¡Gracias, señor! ¡Aleluya! ¡Sí, señor! ¡Mi alma ganaba, señor! ¡Sí! ¡A ver, no me apunto! Te vengo a decir, te vengo a decir, mi buen Salvador Que yo te amo a ti, que yo te amo a ti con el corazón Te vengo a decir, te vengo a decir toda la verdad Te quiero, señor, te adoro, señor Con el corazón Te quiero, señor, te adoro, señor Con el corazón Te vengo a decir, te vengo a decir, mi buen Salvador Que yo te amo a ti, que yo te amo a ti con el corazón Te vengo a decir, te vengo a decir toda la verdad Te quiero, señor, te adoro, señor Con el corazón Te quiero, señor, te adoro, señor Con el corazón Te vengo a decir, den, ya sea, yo quiero cantar Yo quiero cantar, yo quiero cantar Yo quiero cantar, de gozo y de paz Yo quiero llorar, yo quiero llorar de felicidad te vengo a decir te vengo a decir toda la verdad te quiero Señor te adoro Señor con el corazón te quiero Señor te adoro Señor con el corazón ¡Feliz día papá! Te vengo a decir te vengo a decir mi buen salvador que yo te amo a ti que yo te amo a ti con el corazón te vengo a decir te vengo a decir toda la verdad te quiero Señor te quiero Señor te adoro Señor con el corazón te quiero Señor te adoro Señor con el corazón la verdad te vengo a decir te vengo a decir te vengo a decir mi buen salvador que yo te amo a ti que yo te amo a ti con el corazón te vengo a decir te vengo a decir toda la verdad te vengo a decir 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 Yo quiero llorar, yo quiero llorar de felicidad Te vengo a decir, te vengo a decir toda la verdad Te quiero Señor, te adoro Señor Con el corazón Te quiero Señor, te adoro Señor Con el corazón Aleluya, gloria a Dios Hay una alabanza que hace mucho tiempo que no la canto Hace tiempo